Por estos días estamos reuniéndonos con todos los dirigentes de los diferentes departamentos que ganaron y que no ganaron para consolidar el trabajo unido del compromiso federal hacia el 23 de octubre. El lunes hacemos un acto, una reunión importante con la dirigencia de San Luis, de la ciudad de San Luis. Unidades básicas, fiscales, con Alicia en conjunto lo organizamos para consolidar el trabajo en la ciudad de San Luis. Todas nuestras campañas desde siempre se han basado en la gestión, no discontinuar la gestión. ¿Y en estas reuniones con dirigentes además ustedes notan que ha quedado unido el peronismo? Sí, en algunos lugares un poquito más, otros un poquito menos, pero en términos generales todos se suman. La idea es obviamente captar más votos de los que hemos obtenido. Tenemos que sacar más votos de los que hemos obtenido el 14 de octubre. ¿Lo sorprendió? No el resultado, pero sí la cantidad de votos del 14 de octubre. Sí, hubo un término general y creo que hubo más del 72, 73% de las partes. Nadie quiso perder la... Esto llegó casi a 120.000 votos. Sí, 118.000 votos. Nadie quiso perder la oportunidad de ejercer el derecho al voto. ¿Los vecinos, los habitantes de San Luis van a tener que votar por la enmienda constitucional? Claro, que eso sí es algo que tenemos que difundir un poquito más. Se suma un condimento particular que es una boleta más, que es por sí o por no. Por la incorporación a la constitución de la enmienda que incorpora a la constitución tres derechos humanos nuevos partiendo del piso de lo que establece la constitución nacional, que es el derecho a la inclusión social, el derecho a la inclusión digital, el derecho al respeto a las cúpulas gobernadoras. Claro, yo creo que sí. Entonces, eso sí, tenemos que darle un poquito más de difusión, porque quizá eso la gente, el ciudadano común, no lo tenga claro, que también hay que votar. Ha hablado de la necesidad de cambiar la forma de votación por el tema de la boleta única. Creo que ahí hay casi un consenso, pero también parece difícil aplicarlo. Nosotros estamos de acuerdo. Sí, claro. Creo que el cambio a la boleta única es un avance institucional importante, sería un avance institucional importante para la provincia de San Luis. Creo que tenemos que profundizar la política que está diseñada, ya que el plan de arraigo con viviendas y una amplia convocatoria a profesionales médicos y técnicos de la salud para seducirlos, para que se radiquen en los pueblos del interior de la provincia. La mirada que le estamos dando es una mejor asignación de los recursos económicos y humanos en la salud pública. Vamos a estudiar los segmentos demandantes de vivienda y les vamos a ofrecer a cada segmento una solución habitacional. Los vamos a invitar a inscribirse, seguramente entre octubre y noviembre, y a partir de enero o febrero ya con el nuevo presupuesto, que tiene una asignación presupuestaria muy importante para soluciones habitacionales, que es más de 400 millones de pesos, cuatro veces lo que nos manda la Nación en concepto de faunabil, la asignación presupuestaria que se va a hacer en el presupuesto de 2012, vamos a avanzar con las soluciones. El gabinete tiene que ser un mix de jóvenes que miren hacia adelante y que den una impronta nueva, ideas nuevas, proyectos nuevos, y dirigentes con experiencia, que transmitan su experiencia a los más jóvenes y que también adopten las nuevas formas hacia adelante. Es cierto que hay que buscar conjugar ambas cosas. Un gabinete integrado por jóvenes y por dirigentes con experiencia. He sido, si se quiere, reconocido como una persona de mucho trabajo, de que siempre he manifestado mi voluntad conciliadora, los consensos, y de mucho trabajo, digamos, un poco liderazgo, uno lo va a ir dando forma con la gestión.